Veanla bien, tiene la palomita de verificación, por cierto muchas gracias a las 13 millones de personitas, que la dieron la... Veanla bien, tiene la palomita de verificación, por cierto muchas gracias a las 13 millones de personitas, que la dieron la... Hola que tal, como estas? Antes de ver este video tengo un reto para ti, así es, te reto que escribas la palabra Kima en los comentarios letra por letra, a ver, comenta, comenta, a la primera persona que logre cumplir este reto, estaré poniendo su comentario al final de mi video siguiente para que las personas vayan y te sigan, así que bueno, comenta, comenta, ¿ya comentaste? No, comenta, bueno, ahora si comenzamos con este video ¿Te gustaría tener a Kimberly Loaiza en tu Facebook? ¿Te gustaría mandarle una solicitud de amistad a Kimberly Loaiza? ¿Te gustaría mandarle un mensaje por Messenger, etcétera? Bueno, pues ahora es posible y no, no creas que te estoy mintiendo ya que Kimberly Loaiza podemos decir que reactivó su cuenta de Facebook, etcétera y yo te voy a compartir a continuación pues este comunicado que hizo ella para que vayas a agregarla a su Facebook así que yo te voy a compartir aquí a continuación este comunicado que hizo Kimberly Loaiza para que veas cuál es su perfil y que veas si la puedes agregar, que veas, bueno, todas estas dinámicas que ella está haciendo, te lo voy a compartir a continuación, ¿ok? Así que aquí va y pon bastante atención, ¿ok? ¡Linduras! Hoy seguiré a muchos de ustedes en mi Facebook personal Como ya se dieron cuenta, estoy subiendo mis videos a Facebook así que seguiré a las personitas que compartan el video de mi rutina de noche El video está en mi página, la cual es esta, veanla bien, tiene una palomita de verificación por cierto, muchas gracias a las 13 millones de personitas ¡Uh! Que le dieron like El video que tienen que compartir es este, solamente toquen esa flechita y compartan en su perfil Aquí están las compartidas, me voy a meter Estas son las personitas que han compartido, voy a comenzar a agregar amigos Esa ya la agregué Y bueno, como pudiste ver, ese es el Facebook oficial de Kimberly Loaiza y yo te voy a estar dejando por aquí esta imagen para que veas qué perfil es como puedes ver, es el que está verificado y tiene bastantes millones de seguidores, ¿ok? Para que no te vayas a equivocar, ese es el perfil real, ¿ok? Así que como viste, Kimberly Loaiza está agregando bastantes personas a su lista de amigos Así que tú pudieras ser la siguiente persona, bastante afortunada de ser la amiga de Kimberly Loaiza en Facebook, ¿ok? Y bueno, si puedes ver aquí, Kimberly Loaiza pues sigue haciendo su dinámica Está siguiendo bastantes personas, agregando algunas otras, etcétera Para que veas que sí está cumpliendo con esta dinámica que te había contado ella Y pues como puedes ver, ahí está la noticia que yo te tenía Kimberly Loaiza regresó a Facebook y ahora pues posiblemente pueda ser tu amiga Si cumples con estas dinámicas, lo cual es algo bastante, bastante increíble Pero bueno, tú coméntame aquí abajo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a agregar a Kimberly Loaiza a tus amigos en Facebook? ¿No te interesa agregarla? ¿Ni siquiera tienes Facebook? Bueno, tú coméntame aquí abajo, ¿qué es lo que vas a hacer? En fin, espero que te haya gustado la noticia del día de hoy Recuerda que si te quieres enterar de las últimas noticias y novedades de todo el Team Hooky Love Lo vas a hacer aquí en este canal Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación Y te van a estar llegando todos nuestros videos Recuerda que yo soy Diotper y yo estoy aquí para informar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.